Daniel y Lizardo llegaron esta mañana hasta las oficinas del registro civil para concretar algo que toda la vida habían soñado. Y es que gracias a la ley 20.830, esta pareja que lleva más de 10 años juntos, pudo solicitar la hora para oficializar su amor, convirtiéndose así en la primera pareja homosexual del vivo vivo en realizar este trámite. Si bien es un aspecto que no se considera siempre, las leyes son bastante frías en ese sentido, el amor es lo que importa y legalizarlo creo que da un marco legal y permite una manifestación social respecto a este tema. Yo espero que mi madre le tome bien la noticia. Tu madre la tomó muy bien, sí, ya se enteró. Chile somos todos iguales y que las leyes están promulgadas para eso, así que dejar de lado los temores y toda esta cosa añeja y que vengan y hagan valer sus derechos y hagan valer el amor, que es lo más importante. Esto gracias al acuerdo de unión civil que fue publicado en el diario oficial el pasado 21 de abril y que permite a parejas heterosexuales y homosexuales mayores de 18 años formalicen su vínculo mediante un contrato solemne que regule la relación y los efectos jurídicos y patrimoniales. Nosotros estamos muy contentos con el movimiento porque desde hoy empezamos a cosechar lo que empezamos a sembrar hace 11 años en el Congreso. Desde hoy las personas van a poder solicitar una fecha para a partir del 22 de octubre empezar a concretar legalmente sus relaciones. Pero nosotros no nos vamos a quedar acá, nosotros vamos a conseguir matrimonio igualitario. Pero ¿qué trámite se debe realizar y qué costo se posee este acuerdo? ¿Cuáles son las diferencias con el matrimonio? ¿Y quiénes se pueden acceder a esto? Aquí se lo contamos. Hombre con mujer, parejas, convivencia de hecho. También homosexuales y en homosexuales entran hombre con hombre, mujer con mujer. Respecto de algunos aspectos específicamente del término del contrato, el contrato matrimonio no se puede terminar unilateralmente. A diferencia de que este contrato se puede terminar unilateralmente. Está la posibilidad de hacerlo en nuestra sala de ceremonia que tenemos en cada nuestra oficina, donde ahí tenemos un cubo limitado de personas que los pueden acompañar en virtud de las condiciones de cada oficina. Pero también pueden ser a domicilio como se hace también con el matrimonio y en tal caso hay que pagar un arancel que está establecido por ley. Los mismos costos que tiene el matrimonio. Por ahora las oficinas del registro civil estarán habilitadas para solicitar las horas correspondientes que serán efectivas en octubre de este año y concretar el amor y unión como esta pareja.